Durante estos años, los has acompañado en increíbles viajes Hacia mundos que jamás habías imaginado Y lugares que tan solo habías soñado Muy pronto, Disney Fixer te invita a su siguiente gran aventura Con Carl Fredrickson Y ni siquiera tendrá que salir de casa ¡Adiós, amigos! ¡Sí! Muy pronto Viaja a un mundo perdido Con estos amigos Hola, señor Fredrickson ¿Me deja entrar? No Bueno, entra The Disney Pixar ULT And otro Y no El